Hacer una prueba piloto con todo lo que es la parte gastronómica y con lo que es la parte de cafetería. Varios municipios del Gran Córdoba piden reabrir bares y restaurantes. Entre ellos, el intendente de Mendiolasa, Daniel Salibi, manifestó las razones y el modo de funcionamiento que tendrían. ¿Qué hemos planteado? Hacer una prueba piloto al aire libre. De la misma forma que se van a autorizar todas las actividades recreativas al aire libre, la posibilidad también de que la gente pueda ir a tomar un café, dos personas por mesa, lo mismo que podría ir a hacer un almuerzo, teniendo en cuenta los días agradables que se están dando en estos momentos, y de esa forma ir viendo cómo se da la situación. Si esto funciona bien, yo creo que después podemos ver algún protocolo para la parte interna, teniendo en cuenta que ya nos aproximamos a la época invernal, con lo cual habrá que ver cuáles serán las medidas que haya que tomar dentro de lo que son la parte de cada ámbito cerrado, en función de la cantidad de metro, y en función de lo que aconseje la parte sanitaria del COE. Además, Salibi se expresó sobre la situación complicada que viven las finanzas del municipio. Hay una situación complicada, la cual, que una vez que termine esta pandemia, y esta situación de emergencia sanitaria, vamos a entrar en una emergencia económica terrible, ¿no? Hay una situación realmente desesperante, hay muchísima presión, hay que tener en cuenta que los intendentes somos la primera cara visible que tenemos, no solamente con los comerciantes, sino con las familias necesitadas. Hemos recibido, dicho sea de paso, les cuento, la coparticipación, mañana estaremos recibiendo el aporte de la Nación, y estimamos que no vamos a llegar para poder pagar los sueldos, con lo cual va a ser una complicación que la tenemos en los próximos cinco días. ¿Intendente, no está garantizado el pago de los sueldos este mes? No está garantizado. No, no, esto es una situación, con lo cual habrá que ver cuál es el monto que llega desde Nación, y en función de eso hay que tener en cuenta que ya el mes de abril fue una complicación, que hubo que pagarlo en dos o tres veces, y las recaudaciones sin duda que son bajas, uno hoy tampoco no puede salirle a exigir a los vecinos que paguen las tasas.